Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Son muchos mis errores Son muchos mis defectos Son muchos mis pecados Que me siento indigno de ti Son muchos mis errores Son muchos mis defectos Son muchos mis pecados Que me siento indigno de ti Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Son muchos mis errores Son muchos mis defectos Son muchos mis pecados Que me siento indigno de ti Son muchos mis errores Son muchos mis defectos Son muchos mis pecados Que me siento indigno de ti Señor no soy tu Girl no soy digno De que entres en miami Solo mi amor Es decir ti Que me siento indigno de ti Positive perdón Cuatro oute el дело Solo meITE Gracias por ver el video